Tenemos una programación que mola mogollón. Comenzamos con Ícaro de Estrada, un violinista que no para de tocar. Seguimos con la obra entre copas. Empiezas con una, ¿verdad querido Cristal? Y acabas con todas. La Concejalía de Cultura de Alcobendas ha desgranado las principales novedades de la programación cultural del primer semestre 2023. De nuevo se hace un hueco a la moda en el Centro de Arte tras el éxito de Lorenzo Caprile la pasada temporada y se podrá ver una exposición sobre la trilogía del Señor de los Anillos. Asimismo se han podido ver las nuevas butacas del teatro auditorio que ofrecerán mayor comodidad al público. Lo que hemos querido explicar, además de toda la maravillosa programación que hay en teatro, en centro de arte, en mediatecas, en asociaciones, etc. es algo que a mí me parece fundamental cuando alguien gestiona la cultura que es tener una hoja de ruta y responder al por qué se programa cada cosa. La cultura es un elemento transversal, fundamental en cualquier gobierno local, impacta en educación, en economía, en medioambiente, en urbanismo, en un montón de factores, fomenta la cohesión del tejido social, fomenta el espíritu crítico, la libertad, la igualdad. Por eso cada cosa que se programa desde mi punto de vista tiene que responder a un porqué. Y ahí tenemos cultura participativa, tenemos inclusión, cultura accesible, etc. Y lo que hoy nos llena de ilusión, y estamos contando muchísimo, y por eso hemos hecho venir a los periodistas aquí a este escenario de nuestro teatro, es la renovación total de la moqueta y de las butacas del centro de arte. Después de 27 años, este equipo de gobierno ha invertido 240.000 euros en esta renovación. Son butacas más anchas, más cómodas, más ergonómicas, porque pensamos que, como eso que decíamos, la cultura impacte, la cultura es importante, la cultura y su inversión en ella es invertir en el progreso siempre de la comunidad. Hemos querido que la programación del centro de arte fuera un poco para todos los gustos, siempre está centrada en la fotografía, pero para todas las edades, para todas las sensibilidades. Tenemos el día 8 la inauguración de una exposición de Maestros de la Costura, el famoso programa de televisión, con los diseños de esos tres diseñadores, de Caprile, de Nuria Estapé y Palomo Spain, y con los modelos que luce su presentadora. La moda también es arte, es diseño, y creemos que va a ser una exposición que va a tener muchísima acogida y muchísimo éxito. Y en abril se inaugurará una exposición que es un estreno mundial, que no se ha expuesto a ningún sitio, sobre la trilogía del Señor de los Anillos, con unas figuras de tamaño real, con el atrés original que se ha utilizado en la película, con documentación gráfica, etcétera. Es decir, que también yo creo que va a ser un bombazo de exposición, sinceramente. Yo también soy muy defensora de que el vecino, el ciudadano, la sociedad no solamente tiene que ser el sujeto pasivo que recibe la cultura, está muy bien que sea espectador, que sea el oyente, etcétera. Pero también tiene que ser un creador de contenidos, y también un creador de soportes, incluso económicamente, ¿no? ¿Por qué no? Y hay esos proyectos participativos, por ejemplo, Libros Libres, que como os contaba antes, a mí me ha llenado de ilusión, porque sacamos esos libros en la calle, en cabinas recicladas, en buzones, y los vecinos lo han hecho tan suyo que ya son ellos los que llevan los libros allí, ya no son las mediatecas. Eso significa haber creado un sentido de comunidad, de que esto es nuestro y que entre todos lo vamos a compartir y lo vamos a cuidar. Así que, bueno, pues es uno de los proyectos, como te decía, que a mí más me ha ilusionado, la verdad. Quería preguntarle por las reflexiones que ha dado al final sobre la importancia de la cultura también, de que las instituciones, bueno, pues económicamente apoyen el fomento de la cultura. Pues sí, como os explicaba, la administración local, la cultura que se hace en un municipio es la cultura de proximidad, la cercana, la de la calle de al lado, la calle de enfrente. Y es muy importante por ello y porque también impacta mucho, como decíamos antes, en la vida de las personas de esa localidad en otras muchas cuestiones. Y claro, no siempre, teniendo en cuenta que hay municipios muy pequeñitos en España, pero donde viven ciudadanos españoles que tienen el mismo derecho a la cultura que los que viven en una gran ciudad, no siempre tienen el apoyo económico o el apoyo institucional que sería necesario. Por eso, las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, que es verdad que hacen esfuerzos, y yo lo sé y lo noto, y lo tenemos aquí, bueno, pues deben aumentar ese esfuerzo. Y luego también hay esa red que yo os contaba que debería crearse de colaboración entre municipios. Los municipios grandes con más recursos deberían apoyar a los más pequeños con menos recursos. Y si a esa red, a ese caldo, digamos, le añadimos la intervención privada de la sociedad civil, del mecenazgo, de universidades, de fundaciones, de empresas, de micromecenazgo, todo eso se enriquecería de tal manera y conseguiríamos lo que de verdad es la cultura, que es de todos y para todos. La cultura en Alcobendas ha sido una revolución, desde el COVID que sacamos la cultura a la calle, el tema del circo, el arte circense, que está teniendo tanta expectación en medios incluso nacionales, que ha salido en varios periódicos. Hablamos también de la Feria del Libro, que nunca se hacía en Alcobendas, y ahora se hace. Hablamos de Lorenzo Caprile, de un Belén, el más grande que es la historia de Alcobendas. Ahora con la renovación de las butacas, después de 27 años. Entonces yo creo que al final la cultura en Alcobendas está funcionando. Y como he dicho antes, yo creo que la cultura, ¿qué es la cultura? La cultura nos define como sociedad, la cultura es educación, es honestidad, va más allá del mero arte, de la pintura y de la escultura y todas las artes que conocemos. Yo creo que la cultura va mucho más allá y nos define como sociedad.